Música Oye, el dato anterior no había sonido tristemente WTF Música Bien hecho Ese escudo lo ha terminado también Música La verdad Música 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 ¿Qué tal? Los aumentos tienen poderes especiales, habilidades. Habilidades, ataque, poderoso, afirmación, estabilidad. ¿Cómo uso las habilidades? Ya viene un basecito. Se prendió esta mierda, el Ray. Pero ese es algo. Después bloquear un ataque y cuando ataque defensa puede agarrar. Estoy roto, lo mate. Estoy rotisimo. Lo hice mierda. El Ray, Ray, Ray. Que vaina, marica. Ah, el juego. El Den Ring, mamá. Nunca vete a dar Soul. O algún juego del Soul. Bloodborne, Sekiro. Dar Soul 1, 2 y 3. Y ahora este, el Den Ring. Me gustaría poder ver ese mismo chat que tu estas viendo ahí, marica. Son bien jodidos los Dark Souls, marico. Pero este no esta fácil. Los poquitos que he jugado me parece que esta super fácil. ¿Y aquí qué coño es eso? No, marico. Me acabo de regresar, weón. Porque me di cuenta que nunca he hecho esto. Ehh... Acá era lo que yo quería ver aquí. Me parece que esta super fácil. Yo mate unos bichos enormes el otro día, marico. No me acuerdo por donde me quedé. Creo que tengo que ir para acá. Lo mate. Vamos a que se saca acá. Esa mierda que esta de arriba lo mate. Esa mierda que se acaba de lanzar ahí lo mate de ayer. Ayer es el último string. Que no se hace cuando fue. Marico, hasta ahora esto se ve como que esta muy fácil. El caballo esta demasiado roto, weón. No tiene ni sentido el malito caballo. No, estoy metiendo aquí por zonas que... Lo que se es que quería ir al... Mira que mierda es eso. Qué coño es eso, eh. Que quería entrar al castillo, marico. Pero no se por donde se entra. Qué coño es eso, eh. Esa mierda se mata. Uy, popo. Volví loco. A la puta. Bueno, pero no pegaduras. A turo pegaduras. Diste que esta super fácil esta mierda. No se por que siento que por aquí tiene que haber un... Qué coño de la madre es esto. Qué coño de la madre es esto. Qué son estos? Los hermanos tuyos acá, no? Qué coño de la madre es esto. Ah, se arrecharon todas. Ay, a la puta. ¿Cómo es que me bajo? No acuerdo. No se por que siento que por aquí hay una hoguera o algo especial. Bueno, lo especial que veo es esto hasta ahora. Una caga de raíz, su especialidad. Más especial soy yo. Ah, se recupera. Uy, la puta. Ya ve, por qué se recupera. Nadie sabe, nadie sufre. No hay ejercicio más adelante. Ya, por aquí no se puede pasar. No sé qué te dije, cariño. No se me acuerda. Me recupera de qué. Ah, que el bicho se revive, marico. Un zombi cayó por aquí. Una avina cayó por aquí. Lo maté y se volvió a armar como si fuera de lego. Viste que se puede hacer tapstri, mira. Ay, huevo, en esa dica. El único caballo en el mundo es que hace tapstri. Bueno, por aquí ya vi que no es la entrada. Niño, el Andrés. Llegó tu momento favorito del día, marico. Están viendo un zonco en esta locura. No sé. Uy, llave de la espada de piedra. No te habías visto, marico. Están viendo ahí un poco gente y no habías visto. Solo perder, no bajo las piernas. Incluso los braves al... ¿Sabés? Si estás agregado por esto es bastante lark cuando... Si estás todo en tu propio, ¿estás? Y voy a ir a Stormvale Camp... ...enticado por el que está en la masca blanca, supongo. Bueno, eso nos hace sentir. Pero no tengo tu cabeza. Es escorreo, ya sabes, tener tus brazos cortados. Quiero ser como todos los demás. No soy nada pero una crema. Me lo investiga. Ahí configure el Spring y le hice un poco de... Ay no, maripara, eso se escucha el juego. Configure la cámara, la puse en otro ángulo... Espero que se ve mejor. A ver, me está marchando una flecha por ahí. Eres tú, maldito. Verga, el show ya mató al mundo. WTF Bueno, ya veo porque tengo lo de gira infinito Ay, creo que ya lo había matado No necesito para nada Ni siquiera necesito un escudo A ver, ¿qué hay entonces? Se saca más rápido que yo Tiene una maldita mierda gigante Eche algo por allá que me dio como mía Ok No me faltaba razón No No Lo que siempre tiene que ser Como tienes al derecho Esa era esa cosita que me sale ahí No Para que tú veas lo que es un juego difícil Marica, tienes que ver Demon Soul Esa mierda si es del diablo A veces se llama así del demonio Qué verga tan jodida, marica Bueno, por fin llegué al Al sitio prometido Al sitio prometido Ok, me toca a mi vocecillo Me toca a mi vocecillo Me toca a mi vocecillo En busca de la anilla En busca de la anilla En busca de la anilla Envolvido por la flame de la ambición Esa bicho se que es un bosca villa Que supuestamente si es super jodido Es que ya voy a pelear con el ya de una vez Es que ya voy a pelear con el ya de una vez Vergación Alguien debe extinguir tu flame Dejame Dejame ser Margit the Fel Coño, ya veo que es bien Correr el hijo del puta Vamos Margit Ay Como que te estoy dando una pela, loco Ahí, se volvió loco Ay Ay Vamos que ahí te voy Paso Margit Me la estaba calculando Me la estaba calculando Me la estaba calculando Me la cambió el set de coñazo Me la estaba calculando Pero no esta tan jodido O no se si es que me tenia que matar tambien No se porque siento que me tenia que matar No, solo tengo que matar Bueno Vamos a intentarlo Si te la quedas mucho rato cerca Se lanza esa mierda Si te la quedas muy llato lejos tambien ¿Que? Almes, almes Ya que jodido Apenas de ser set de coñazo Se ha dicho Ah No 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 Vamos 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 no lo puedes que rico que pasa ya estoy aprendiendo un poquito no lo he dicho todo satánico y vení a pelear con este yo vengo humildemente agarre mi alma, igual creo que no tengo mucho atácame pues atácame pues y y Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Si sé que hay algo que te mata... ¿Por qué no puedo atacar? ¿Qué? 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¿Tú eres como esa bicha, loco? Y a ver si como la ves, oh my god. Y ahorita me meto. Tu eres un nuevo rato. No importa. No importa. Vamos al agua. Igual no tengo nada. Con el menudo se puede usar ceniza higra para otorgar habilidades infinitas a tus armamentos. Todo armamento solo puede tener una habilidad. Se perderá cualquier habilidad previa que haya tenido. Con un playback aquí, ahora sí. Ah, lo que te decía hombre, si abraza ahí a esa tipa, se te quita el 10% de la vida. Total, mira. Dale amarillo porque hay ahí. Y ya para siempre. Si, si. Si la abraza ahí otra vez más y más. Ahora la tenis que abrazar 10 veces más. Porque ella te cuenta secretos y vainas. Pero cada vez que la abraza. Cada vez que la abraza. Si la abraza ahí, te va a quitar el 10% de la vida. Una gran atalaca. Por eso es que te da la bendición de Valdaquino. Y que coño es la bendición de Valdaquino? No sé que coño es, pero te quita lo que te quita ella pues. Esa... Pero no me la puedo quitar? Si... Si, con la bendición de Valdaquino. Pero solamente lo puedes hacer una vez. Así que tenis que hacerlo después. Porque tenis que avanzar un poquito en el juego. Y seguir hablando con ella. Y ella te dice... Para contar secretos. Cuéntame que eres así. Dice contar secretos. Y te habla nada. Mientras que te abraza. O sea, te va quitando toda la vida y te va abrazando. Que desgracias. Jajaja. Armas de proyectos más adelante. Ah, no, no vas a entrar. O sea, que eso. Justo. Ahí van a llegar más gente. Va a haber una tipa que vos vas a traer. Que... Que hay un boss satánico. Me dio un poco de muerte. No. No, no es un boss. Es un hechicero trisatánico que hace hierro. No. Te invade alguien. Maldición. Te invade alguien. Y... Y... Es un hechicero de hielo. Entonces... Te hace congelación y te pone todo lento y vaina. Eh... ¿Ya hablaste con la bruja? La que sale ahí como de noche. Si. Si. Ah, entonces ya podía hacer las invocaciones. ¿Y cómo hago eso? Con la campana, marico. No, mentira. Ponéis en el inventario la invocación que tenéis. Por ejemplo, bueno. Ahorita tenéis, me imagino, que nomás los lobos. Después vais consiguiendo más. Y... Lo pongo en donde, marica. Y... En el inventario donde ponéis los estos. O sea... Los viales. Aquí en la bolsa esto. Si. No, no, no. En equipo. No, no. Animales ahí no. Equipo. Ah... Ok. Abajo donde le deía las cosas como a la X para apretar, pues para activar. Ahi hasta abajo. Así es, así se usa saber Hasta abajo, sí Y lo invoca ahí Por ejemplo, los lobos no hacen mucho daño Pero bueno, fastidian al enemigo Y lo aturden y todo Pero simplemente la presión y ya se invoca Ahí no Tienen que aparecer un simbolito a tu izquierda en la pantalla Un simbolito azul Ah, ya lo vi Entonces, por ejemplo Por ejemplo, con los jefes lo podía hacer Y con algunas partes donde hay muchos enemigos Y te ayudan burda O sea, por ejemplo, entre ese bicho Y lo vengo y hago así Y saco a tres perros No, maríquetes Bueno, sí, sí No sé, es que estaba viendo el Es un bicho duro, viste Me tiraron a nivel 40 y me costó matarlo Se mueve raro, maríquetes No entiendo si me estás atacando a mí o a los bichos Sí, esa es la vaina con eso Yo tengo varias invocaciones Tengo unas que Son como unos... Ah, y te... Te gasta el... El PC se va a matar Sí, PS Y solamente lo puede... O sea, si ya se murieron No lo puede volver a invocar Hasta la próxima vez que... Lo volveré a pelear con jefe Este bicho se debería matar a caballo O así a pata Yo lo maté a pata Porque caballo es muy ladrilla El múltipo se mueve mucho Este bicho, marica Es que el bicho corre Y pega unos brincos Y no se acercas todas locas Este recomiendo poner los viales En solamente la oscura Porque como... No le puedo pegar, marica Te da meto unos coñazos con el escudo, hermano Que es mongólica Entonces, siguen muriéndote Y luego voy a buscar una pizza Y... Seguimos hablando de huevonas Reme Sí Ok, entonces, ¿será que intento matar al diablo? Caballo versus caballo, Andrés Me asustó Me eché a dar like de stream Thank you, thank you, thank you por el like Me asustó el nuevo sonido Le cambié el widget a los likes Cambié un poco de cosa Cambié la cámara Todo cambiado ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? ¿Qué coño es? ¿Qué es esto? Ah, ¿para que me ayude? Vamos a ponerlo, pero a ver... ¿Ya? Muy bueno, esto es un batallón, pues... Vamos a la coñez Maringa, te he dicho Se mueve mucho Me da miedo Eh, tan letojito Oh, a la puta Lo enojio No Ejercito Es a被rrojar ¿ORologie? Ju Oh給 Tu 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 ¡Ven pa! También quiero lograrlo, pero está como un poco jodido. Marica, es que no sé, tiró unos ataques muy raros. Y su cara es el pollito. Pero marico, no entiendo, estoy de primer voz y yo vi un video que decía que este era uno de los más difíciles. No, el más difícil es el otro, este es el pollo, este es el perro del de arriba. El de arriba es un semidiojo. Ah, ya no me puse el arma a dos manos, marico. Fue el juego. Tuve estas ambiciones fúlicas para restar. Pero ahora el juego si cambia con eso. Para mi si me parece difícil. Si se quiere era jodísimo. Esto que coño será? Para invocar un ayudante. Si es eso, que puedes invocar alguien. Si ahí afuera, ahí te invoque uno. Ya, quería hacer otra cosa que era... Como que me quito la mierda. La segunda fase de este bicho te acabé ya. ¿La primera vez que me tiró esa vaina de cerca? Ah, es que se le iba a tirar al aliado. No, no. Y el timing que... ¿El timing de qué? El timing que hay que tenerle buen. Porque a veces mete los coñazos, pero se queda ahí como respirando. Y después mete el coñazo y me va a golpear uno. Marico, mira, toda la mierda. Muy malo. Para no. Esa caña me lo pega siempre, marico. Y ahí me he gastado toda la estamina, marido. Me he cogido. No he llegado a la segunda fase. Está como 500 vueltas el desgraciado. Sí, pero el tipo no se le ha cagado la estamina. No, yo tampoco pues. Está bien hecho. Me imagino que usaste la lágrima. Para mejorar los hiales. Voy a hacer lo que me diste entonces. La lágrima lo hago en el... Con los viales. Mira, mira. Ese azul. Tú lo tienes que... El que te recuperan los PS. Tienes que reasignarlo. Para que se te cambie. Para el de las curas. Tienes que... Tienes que caiga ahí. Tal vez no se puede invocar. En esto hace falta recargarlo. Wale, que... Se les pega enεί. Si, solo lo pegue por el lado. Si te recomiendo. Con los viales. Si te lo pegue por el lado. Yo te recomiendo. Explorar más con ellos. yo tenia 7 viales para curar esta rico le pegue una verga que le quito muchísimo yo creo que es la hemorragia la hemorragia es la que vas a hacer con la katana uuuh licita dale dos coñazos mas dale japon gane marico marico lo matai eso ahhh lo mataste marico que lechoso soy vos chavo papi pura verga de pro player jajajajaj jajajaj eso es el lechudo vos si dimasio el lechudo al menos esa fue un pura habilidad por mi madre yo no pero suponía marico porque el sol siempre te recibe calidamente ajá yo dije te he dicho o no lo puedes matar o te tienes que ir corriendo algo asi es lo que yo pensaba perdición marico que dropeo de fp venga por aqui no se ni el ultimo ni el primero tu eres tarnished no? te recomendaría contra el teatro pero los guardias no saben el castelo si que es? no te he dicho me macamo este es en una verga ahi para que me mate vamonos por el agujerito cabote cabote parecen mensajes diferentes a mi por lo menos de los caballeros me parecia ojala tuviera pierna que caballero? los caballeros esos que estan ahi como pero porque tu sabes que tu los mensajes los puedes escribir no? si yo he escrito un par de veces yo nunca he escrito un coño pero por eso que te salen vainas distintas ya que tengo yo aquí equipado esta vez ah ricos hay cuantos jugadores de el del ring hay ahorita? cuantos? 620.000 620.000 el pico de hoy fue 820.000 el pico de hoy fue 820.000 el pico de hoy fue 820.000 es el juego mas jugado de Destiny ahorita pasando counter, upper legend, destiny, puggy que son los mas jugados que son los mas jugados es que esta bueno marica pero hay una bichita viste a ver a un pro player amame el huevo